Ya que se acaba el compacto Así Cómo, cómo no ¿Te acuerdas? Cómo no creer en el amor Si contigo todo sucedió Oh sí Cómo no creer en el amor Hasta para venir yo con sueño Cada abrazo en cada caricia Lo dabas todo con una sonida Tú eres la única Tú eres la única que me ha dado amor La única La única Tú eres la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eras la única Que se ve entera siempre a mi par Para Laura y Chema Tú no después de amarnos Solo tú eras mi dueña De la pasora Tú eras la única dueña De mi amor Pero un día el cielo Es tu deseo Y el viento sopló en contra mía Por así Desperte y tú No estabas, no Solo un papel que me decía Perdóname Así es No quise hacerte ningún daño Anda borracho otra vez Tú tienes que aprender a vivir sin mí Vamos a bailar La única Tú eras la única Que de la nada hizo fantasía La chiquita Mari Y con penas del alma Y mi compadre Gárgola La única Tú eras la única Para Charol es un Tolito Entre a mis manos Corregido y aumentado Y yo después de amar A huevo Tolito Solo tú eras mi dueña mía Para Viri Tú eras la única De mi amor El pequeño Edwin Del sonico en todo el amor Tú eres la única Juan Carlos Corosel Vamos dice La única Tú eras y la única Que de la nada hizo sentir Cuéntale Platícale A cada amor Tú eras y la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas Ya son penas Para el Sobler Obler Copler Y todos los Obler Esclopler Sibopler Lobopler La única Tú eras y la 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 Juan Nico La única Tú eras y la Única Y nuestras sombras Aún se aman Dime mamá Yo soy monoso para Mejada aquí Berlín Simonerita El Simón Con su amor Sí, bueno Su canción Amor a primera vista La única La única Tú eras y la Única Que despertó mis sentimientos Se daba entera en cada beso La única A cada momento La única Tú eras y la Única Que de la nada hizo fantasía Echando penas Echando penas Echando penas De la alma Mía Ahí La única dueña Y tú eras y la Tú eras y la Única El aire Tidio Me trajo el viento Te añoro y te pienso Te amo Iván de Yanet Amor del Bueno Con amor Tú eras y la Única Y nuestras sombras Alecóndor Illani La pelucita Amor a salsa Ya se ven El Comando Spermi Sí Hoy presentes ¿Qué recuerdas Con el Comando Spermi Y toda la bandota Que sigue bailando Estamos ya Pues a media hora De terminar este programa musical Sí, ya casi nos acabamos Ya casi acabamos El programa Ahora estamos a todos Los que estuvieron Disultando de la música De un servidor Aquí en el Salón Chilangos Ya esperamos que la gente Pues sigue apoyando Este bonito Salón De bueno Pues empiezan las tocadas solideras Ya aquí en este Salón Chilangos La presa La gente está cordialmente Invitada A todos los bailes Que se lleguen a Llevar a cabo Aquí en este bonito lugar Vamos a aprovechar Tenemos todavía Algunos temas Como Cuatro Temas Para terminar El programa Ya nos están informando Ya a las dos Ok A las dos nos vamos Ok La banda burla Voy pa' allá Donde la nena Que me pone a gozar Voy pa' allá Donde la reina De mi vida De mi vida ¿Por qué está? Lo están viendo Un tema bien bonito Que vamos a buscar Aquí en cabina Uno de los temas Que bueno La voz de cara La voz de la gente De una manera Está disfrutando De este programa Estamos en la recta Para mi amiga Lety la chaparrita De San Juanico Para Lety la chaparrita De San Juanico Hace tiempo Hace tiempo que yo Tengo una molena Que se pasa Trae de mí Porque ella quiere Mi cariño Vamos a llegar A este tema Ahí pone pausa Para que la agarres Desde el principio Este tema Lo sacamos De un mosaico Un mosaico guatemalteco De las cumbias Del Ecuador Del Ecuador De Guatemala Con la marimba Para la gente Bailadora Para mi niño Soni Que está ido A muchos lugares Lejos de la zona A escuchar este tema Únicamente Con Cibole Escucha El ritmo de la cumbia Oye que rico Para mi niño El Chema Y la banda De los rudos Colón De la pastora Cumbia Con orquesta Directamente De Guatemala Suéltala Si Vamos a bailar La recta Final de esta noche Vamos a bailar De cada marimba Oye Nasoni Vamos a bailar A la mi niño El pollo El chema El mosaico peruano El pollo Es peruano Para la mamiga Y con Oye Ándale Nani Y a la Vianita Y ese pianito Para Josué La Vianita Para Raúl Raúlito Y la amiga Vene Esa noche Para el pollito Y el Jenny Ah Ándale Jenny Para Patti Esa Trenito Un saludo Venga Para los emperadores Latidos Esa marimba Para la mata Burro de Ticomar Verá que bonitos Saludos de Cibonet Para mi canal De Cárgola Por Antipueblo Puro Callejón Ándale Para los morenos De la fresa Chocho El bañil Y el pepito La máquina De brazo Venga la marimba Cibonet Venga la marimba Para el Cibon Bomba Bomba Ahora sí Venga la banda De los pericos Tacos pulidos Tanguanico Otra vamos A los tacos pulidos Tanguanico Otra me los llevo Para que me lleve Venga la marimba H8 Esta me llevo yo Antes caemos A los tacos pulidos Para llevar al perico De esa canción Lapa A San Minilla La Barbie González Y la voz y locución De los brillotes Ritmo Caribe Tres Tres